¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Valora Charpentier y para el día de hoy les traigo el tutorial de este maquillaje súper dramático que hice. En los ojos solamente estoy utilizando tonos fucsias, así que es un maquillaje monocromático. La verdad a mí me gusta muchísimo la combinación del fucsia con estos labios, así que son como... Es un morado gris, este labial seca súper diferente a lo que ves en el limpiajecito. Pero siento que se ve súper chévere esta combinación de colores. Así que si quieren saber cómo hice este maquillaje, vamos a comenzar con el video. Voy a comenzar utilizando mi corrector de ojeras como primer de sombras. Y ahora voy a cerrar el corrector con este polvito a traslucio. Con una brochita para difuminar voy a aplicar este tono en la cuenca del ojo como tono de transición. Con la misma brochita voy a aplicar este color de aquí en toda la cuenca del ojo para difuminar con el tonito de transición anterior que pusimos. Ahora con una brocha aplicadora voy a ir dando intensidad al párpado móvil con el mismo tono que aplicamos antes. Y ahora voy a difuminar para borrar estas líneas que quedan. Con una brochita de difuminar pequeña voy a aplicar este tono de aquí en toda la línea de pestañas inferiores. Ahora con una brochita chiquita voy a aplicar este color de aquí, este negro mate, en toda la línea de las pestañas inferiores pero súper pegadito. Y lo mismo voy a hacer con las pestañas superiores. Para que el negro que pusimos no se vea tan marcado vamos a difuminar. Ahora voy a rizar mis pestañitas, me voy a poner máscara y también voy a utilizar unas pestañas pocisas que se ven naturales. Bueno, medio naturales. Ahora para iluminar la vea interna del ojo voy a utilizar el iluminador de esta paleta que se me rompió, se me cayó, se murió. Pero le rompí en pedacitos y le puse con alcohol en este frasquito de aquí que era de unas sombras. Con el mismo iluminador voy a iluminar abajo de mi arco de mi ceja. Y ya para acabar con las ojitas me voy a delinear con un delineador negro en lápiz en la línea inferior de las pestañas y en la línea superior también. Ahora que ya acabé mis ojos voy a setear mi base que ya traigo puesta, voy a broncear mi rostro, aplicar rubor e iluminador. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora sí para terminar con todo este maquillaje voy a utilizar este labial. Este labial es de Colourpop y se llama Capoe. Si ustedes le ven así parece un nuz normal cualquier cosa, pero cuando se ponen los labios se hace como morado, entonces se ve hermoso. Ya lo van a ver. Y bueno eso ha sido todo por este tutorial. Espero que les haya gustado muchísimo este maquillaje. Es algo diferente, o sea súper dramático, pero la verdad a mí me encantó como quedó. Ustedes déjenme en los comentarios para yo saber si es que les gustó este maquillaje que hice. No se olviden de seguirme por mi Instagram y tampoco se vayan a olvidar que las quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y ya nos vemos en el próximo video. ¡Chao!